Música Mira, mira Estos ganan hoy ¿Eh Hugo? Con el agua de los soldados Estos hoy ganan Si, porque hoy ganó al Musuch Música 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 Es que esto queda una vez que va a ser así. Eso no lo va a ser así. ¿Para qué? Bueno, ¿qué quieren? Bueno, pues aquí les querían. Bueno, pues aquí les querían. ¿Querían las dos? Hoy en el final va a ser un balón. Chúpalo. Chúpalo, eso lo pérdame mamá. Chúpalo, para que lo pruebes. Este no nos va a probar. Pruébalo. Y si no te gusta, lo pérdame mamá. y se para el jardín al caballo me voy a ver las camisas que es largo se ve aquí se ve las camisas de la patria es que pasó él éste Ahora viene la carrera de Madrid. Esa es la de Holland y después de todos los niños. Ahí vienen todos los castellanos. Vean, los de la Cruz, tío. ¿Has visto? Vienen con los Cruz de Santiago. Cinco chas. Ahí viene la bandera. ¿Ves? Está roja. Está ahí el rey. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? No sé qué es peor, ¿eh? ¿Ves? 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 ¿Vas necesito un hombre en tú? ¿Vas ven en regnum tú? ¿Vías voluntas túas? ¿Vas? 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 ¿Vos? ¿Vas? 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 Por Cristo. Por Santiago. ¿Y por Castilla? ¡Deus vóz! ¡Va! ¡Vai a perder! ¡Vai a perder! No. ¡Vai a perder! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Luca! 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 ¡Váganla, gente! ¡Cunda, cunda, cunda! ¡Digo la lucha! ¡Digo la lucha! ¡Me he puesto un pepino! ¡Acabando con la lucha! ¡Vamos, somos más! ¡Un abrazo! ¡Gol! ¡Un abrazo! ¡Nos sabrosos! ¡Que la lucha es de verdad matar en la gente! ¡Qué sangría, güey! ¡Un castillo! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos por Castillo! ¡Ya podemos un casturre! ¡Vamos! ¡Por Castillo! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Aquí está! que será terminado ¡Gracias! 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 ¡Abra, no! ¿Qué te asusta? ¿No han manctado un montón? ¡Gracias! 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 ¡Hasta aquí no llega! ¡Gracias! 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 ¡Se vea! ¡Gracias! 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 No están muertos, se han echado la fiesta ¡Gracias! 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 ¡He ganado de la luna! Lo que te decía yo porque fueron más listos tío Se escondieron, se escondieron y los pillaron los joveníos. ¿Cuánto? Cuánto ocupando. ¡Sontamos! 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 ¡Mira la foto! ¡Sontamos! 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 10 ¡Suscríbete al canal!